¿Qué es la justicia transicional en los acuerdos? Y también participó activamente en todo este gran proceso de los diálogos de La Habana. Doctor Joao Herrera, nuestro alcalde de Soledad, mil gracias a todos ustedes por venir. Queremos aprovechar al máximo estos instantes, estos momentos históricos de nuestro país. Yo creo que vamos a salir todos con esta frase que es la que rige el comportamiento de la gente que estudia aquí en el Tila. A hacer todo por amor más que por deber. El amor a Colombia es el que nos tiene que mover este próximo 2 de octubre. A salir todos, unificados, todas las familias, manzana por manzana. Sin importar si está lloviendo, si hay arroyo, sea como sea, todos tenemos que salir de una manera ordenada, organizada, a poner los votos que necesitan sí a la paz. Hoy podríamos hablar sobre todos los acuerdos, cómo se fue que se formalizaron. Y tenemos aquí las personas que nos pueden dar todas las explicaciones de rigor. Por eso yo voy a hablar bien cortico, sencillamente para dejarle el espacio a que aprovechemos al máximo este momento académico, este momento histórico, para que ustedes puedan oír a la gente que participó en La Habana, en los grandes acuerdos que vamos todos a formalizar este próximo 2 de octubre. Yo nada más quiero hacer énfasis en esa idea fundamental. La historia le da a uno la oportunidad de participar en ella o no participar. Y este próximo 2 de octubre nada más tenemos tres posibles posiciones. La primera, sí, que yo veo por las camisetas que tenemos todos aquí hoy puestas, que estamos todos por el sí aquí en soledad. Hay mucha gente que tal vez esté por el no, lo respetamos, pero queremos invitarlos a que reflexionen porque la oportunidad que les da la historia es de construir un sí positivo de todo Colombia al sí por la paz. Y la otra tercera postura posible es de indiferencia. No voy a votar porque yo no tengo nada que ver con esto, pero esta frase que queda hacer todo por amor por Colombia, más que por deber, es lo que nosotros debemos pensar muy seriamente y salir este próximo 2 de octubre a votar masivamente. No queremos ganar ni por uno, ni por dos, ni por 20 votos. Tiene que ser una abrumadora mayoría para que cuando en los libros de historia se lea, se pasó el 2 de octubre, para los nietos de nosotros lean los libros de historia, sepan que la gente más verdadera que había en Colombia en el año 2016 fue la que le dio un contundente sí a la paz y que fue por eso que Colombia cambió para bien, para el bien de nuestra futura nación. Yo no quiero hablar más, no porque no tengo mucho que decir, sino porque quiero que disfrutemos de este espectáculo intelectual que hoy vamos a tener aquí en Soledad, donde tenemos tres personas que participaron activamente en el proceso y que tienen mucho que enseñarnos, mucho que decirnos. Y ese privilegio nada más lo va a tener aquí en la costa atlántica, Soledad, porque se lo merece Soledad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos, buenos días a San Pueblo, que vengan, buenas tardes. Bueno, señor gobernador, señor alcalde, muchas gracias por las palabras, señora ministra, amigas de los años, compañero de Cien Reyes, también externalista, que conozco hace muchos años. Yo lo primero que quiero decir es que realmente no vengo aquí como rector de la Universidad de la Tierra de Colombia, aunque lo sea, porque lo soy, pero vengo como un ciudadano, como un académico, que tuve la suerte de haber suscrito y ayudado a redactar todo lo que fue el acuerdo de justicia transicional, que es uno de los temas que más preocupa a todo el mundo, que si se da para la calle, que no se da para la calle, que si no hay impunidad, que yo voy a hablar de todas las cargas, que ahorita la vamos a ver en 15 minutos, porque la idea será con los lados, y más bien si se vaya a preguntar a ustedes o a los que mandan en la mesa, pues vayan diciendo. Pero digamos, ¿por qué les digo que no vengo como rector del esternado? Porque como institución nuestra universidad no tiene postura, es transparente, es, digamos, cada cual, cualquiera. Aquí por lo que veo hay mucha posición por el sí. Entonces, el punto no es tanto tratar de hacer un acto político, sino más bien algo académico para que ustedes tengan algunos elementos de juicio que se los voy a explicar de la manera más sencilla que yo pueda de lo que es el sistema de justicia transicional. Pero antes de empezar con el tema de justicia transicional, yo quiero buscar algo que sea un poquito más de corazón. Un poco uno se pregunta, ¿por qué será que no todo el mundo está por el sí? ¿Por qué será que hay gente que sigue pensando que lo mejor es continuar en lo que estamos? Yo creo que hay un punto muy importante en la actitud que no vengas a la paz. ¿Por qué se lo digo? Nosotros los seres humanos es algo curioso. Siempre estamos como que no hacen algo y reaccionamos al mismo busco, ¿no? Como tan fin, como una cosa de, no sé, como de malestar, como si uno tuviera necesidad de venganza, como si uno tuviera necesidad de rector, de coger de boca a alguien, porque este me hizo esto, esta me hizo esto. Entonces, que la castiguen, que la peguen, que la moleten. Yo les digo, esa actitud que nosotros tenemos en la mente, que es una actitud que se llama teóricamente retributiva, que hay que poner el mismo castigo del que nos hicieron el daño, eso es lo que tenemos que superar. Nosotros para llegar a la paz tenemos que empezarnos a limpiar el alma, eso es lo más importante, a purificarnos. Si tenemos que empezar a trascender de los rencores, de los odios, que los tenemos aseminarios, miren que la mejor expresión de esto, yo creo que ustedes se saben, que es la ley del talión. ¿Ande me puede decir que es la ley del talión? Eso, eso que ustedes acaban de decir, les voy a decir que esa es la primera norma que hay de jurídica en el mundo. Esa norma tiene 8.016 años, calculen ustedes, 8.016 años, y miren que aquí en soledad todo el mundo se la sabe. ¿Por qué? Yo me puedo mostrar por qué, porque esa es la primera norma que precisamente nos enseñó ese espíritu de la venganza. ¿Usted me acordó? Yo le corto su mano. ¿Usted me cortó la mano? Yo le corto su mano. ¿A usted se le cambió la casa? Porque lo dice. Entre otras, esa norma, les digo, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa norma está en el Código Abu Dhabi, que es el primer código que hay en el mundo. Les estoy hablando de 6.000 años antes de Cristo. Si mire que apenas estamos en el 2000 después, ya que estamos hablando de 8.000 años. Y esa norma, que es la expresión máxima de la venganza, que nosotros fue un adelanto en esa época. En esa época fue un adelanto, porque antes en esa norma lo que había era ojo por cabeza, ¿sí? Diente, diente por piernas. No había proporcionalidad. Esta norma, por lo menos, establece una primera proporcionalidad en donde dice, hombre, si yo le saco un ojo, usted me lo puede sacar a mí. Y esa es la norma que nos talaga en la cabeza. Esa es la norma que nos hace sentir rencores, que nos impide el perdón. Porque es una norma que lleva 8.000 años dándonos, dándonos, dándonos en la cabeza. Y yo creo que es lo primero que nosotros debemos superar. Y para superar eso, yo quiero acompañar otros temas antes de explicar algo rapidito de justicia transicional. Miren, uno para estar con espíritu de paz, para estar con disposición a la paz, no puede ser arrogante. Uno tiene que ser sencillo. Uno tiene que creer en el certidumbre. Uno tiene que creer que las cosas, que a todo el mundo nos puede pasar cualquier cosa. Desde que nos caiga un rayo en la cabeza y nos mate, ¿cierto? Hasta que nos caiga una materia llena por un edificio. Y eso es lo que llaman la teoría de la incertidumbre. ¿Qué significa esa teoría de la incertidumbre? La cito en una frase hermosa que dice un filósofo, perdónenme, pero yo soy profesor y me gusta citar a filósofo porque los filósofos también son sencillos. La gente crece en filósofos que por allá está pensando en los huevos del gato. No, un filósofo tiene cosas muy concretas para decir. Y miren, le leo esta frase a ver si es más hermosa. Dice, la vida es un océano de incertidumbres con archipiélagos de seguridad, no a la incersa. Le repito, miren lo que dice esa frase, la vida es un océano de incertidumbres con archipiélagos de seguridad, no a la incersa. ¿Eso qué significa? Que en la vida mucho es incertidumbre. Hoy yo voy a un alcalde, hoy yo voy a un ministro, gobernador, mañana no, lo sacan como un perro. Lo importante que es tener uno la interesa de saber, mirando de frente, ¿cierto? De saber que uno no tiene que creerse el chacho, arrogante, el superior, sino entender que uno debe buscar. Que uno debe buscar principios de igualdad contra la otra. Y ahí yo le digo un imperativo ético de los seres humanos y de la política de buscar la paz. Es que eso tiene que ser, y aquí hago la reflexión, con la mujer, con los hijos, con la mamá, con el papá, con los tíos, con todo el mundo. El imperativo ético de nosotros como seres humanos, independientemente de lo político, que también en lo político tiene que es la paz. La paz, buscar la paz. Porque yo sé que es una bobada, pero es mejor vivir en paz que en guerra. Aquí o en Cafarnaún, en la familia o en el monte, en cualquier parte. Y por qué, por cuando uno sabe que no dominamos la causalidad, que la vida es mucho producto del azar, pues ahí es donde yo creo que tenemos que saber que somos frágiles. Y eso es hermoso, porque si uno sabe que uno es frágil, uno no está de pretensión sintiendo el chacho y considerando que los únicos pueblos somos uno, pero que todos los demás son malísimos. Eso es algo que no vale y realmente no se puede aceptar. Entonces, yo les quiero leer otra frase muy chiquitita de una filósofa norteamericana que le dio mejor, diría, o por lo menos de las tres, cinco mejores filósofas de Estado, que le escribió una carta al pueblo colombiano, a Ruti, casi 15 días. Ella se llama Martha Nussbaum, a los que le quieran interesar. N-U-E-S-S-B-U-R-O-A-U-M, Martha Nussbaum. Y esto se lo dirija a Colombia, empieza pidiendo disculpas. Yo soy como gringa, que no lo dice así porque yo voy a meter en Chávez, no puedo hablar. Pero dice, yo sé que yo soy gringa y no me voy a meter en la historia de ustedes, pero es que la oportunidad que ustedes tienen ahora es una oportunidad histórica. Déjenme decir, filósofo, les tiro filosofía un poquito. Les voy a leer solo una frase. Lo primero que deseo decir, lo primero que deseo decir desde lo profundo de mi corazón es que el espíritu de la revancha y la retaliación, es que el espíritu de la revancha y la retaliación es el veneno de cualquier relación humana. Y yo creo que esta es la base de todo. En efecto, esos espíritus de la revancha, esos espíritus de la ley del avión, esos espíritus de que yo me vengo, yo tengo que hacer una revancha, eso es un veneno para cualquier relación humana, sea personal o política. La retaliación, que es toda otra cosa importante que creo que me defenderá más quienes han sido víctimas que quienes no han sido víctimas. La retaliación no corrige males, la venganza no corrige males, no, no los corrige. La retaliación no corrige males que ya han sucedido y generalmente solo acumula más amargura para el futuro. Porque esa venganza, cuando uno tiene venganza, uno tiene pobría del alma, uno la tiene contaminada, uno no está transparente, uno no está puro. Entonces, ahí es donde digo, yo sí creo que de corazón, volviendo al punto, el imperativo de cualquier ser humano tiene que buscar la paz y no amargarse. No hay cosa peor que vivir amargado. Entonces, ¿cómo no vamos a dar una oportunidad de perdón a partir de estos diálogos de paz? Yo creo que sería impresionante no hacerlo. Y sigo diciendo sobre este punto lo siguiente. A mí me impresiona la insensibilidad que hay de la gente frente a las escabrosas, patéticas, inmundas estadísticas que tiene este conflicto armado. Miren, y ustedes aquí en Soledad que lo conocen, porque ustedes saben lo que ha sido el conflicto armado aquí. El 18% de la población colombiana ha sido víctima directa del conflicto. Tenemos 7.300.000 y ya dicen que 8 millones de desplazados. Desplazados que les quitaron, les robaron 7 millones de hectáreas. Piensen ustedes lo que son 7 millones de hectáreas. Donde 4, porque les tocaban llorarlas, 3 a machete y a sangre y a fuego por paramilitares o por cualquier factor de violencia en el país. Tenemos 32.000 desaparecidos que nunca volvieron a sus hogares. Tenemos en total más de mil millones y pico de personas extorsionadas, encuestradas, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Caramba, ¿cómo frente a esas cifras no pensamos y decimos, ojalá que no se repitan? Ojalá que no lleguemos al 18% de una población que está como está en este país desplazada. Y eso es otro motivo para mí, de fondo de mi corazón, como hoy día Marta Luján, para creer en estos acuerdos de paz. Pero, para ir terminando, yo quiero decirles cosas concretitas sobre el tema de la justicia transicional. Lo primero, dentro de todo el andamiaje que hay de los encuentros con la FARC, es increíble porque es más importante ese aumento de si se va o no para la cárcel y como y por qué. Cuando este acuerdo que hay, que se va a hacer con la guerrilla o sin la guerrilla, según ha dicho el presidente, tiene aspectos fundamentales, por ejemplo, a nivel agrario. A nivel agrario se va a crear un banco de tierra donde se le van a volver los 7 millones de hectáreas a los campesinos que se la quitaron y se la robaron. A nivel agrario se va a hacer un censo con catástrofe. Uno de los problemas que tiene este país es que aquí los campesinos no tienen propiedad de sus tierras, no tienen el título. Entonces, se van a un banco y le dicen, deme el título, no, no lo tenemos, no le prestan. Entonces, aquí van a ver una serie de cosas que van a mejorar el campo. Otro punto que va a ser importantísimo, la FARC se comprometió y lo va a cumplir y lo tiene que cumplir a quitarse cualquier relación con el agrográfico. Ustedes saben lo que es una guerrilla que no se mete en el agrográfico. Ustedes saben lo que eso puede cambiar la historia del campo? Porque es que la guerrilla, en efecto, participaba del agrográfico. Ellos ni siquiera realmente eran exportadores. Lo que hacía la guerrilla era cobrar lo que se llama el gravaje. O sea, los campesinos producen y cuando le van a vender a los exportadores tienen que pasar por la guerrilla que les cobran impuestos, entre comillas, y decir, ¿por qué agra no se me paga tanto? Y ahí es donde se acaban el dinero. ¿Qué se va a comprometer en la guerrilla conjunto con el Estado colombiano? Acabar el narcotráfico, lo cual va a liberar cientos de miles de hectáreas de este país y en donde va a llegar, según ya lo digo, el general Mejía y el ejército, 170 mil soldados para que esos territorios que queden libres no se vayan a volver a tener de vacines, de paramilitares, de milenia legal, sino a los que se han copado por el Estado. Pero entonces, lo primero, que aquella impunidad, eso lo ha hecho el procurador, menos creo que hoy el procurador, porque creo que ya renunció el procurador, eso lo ha hecho el Iber, que aquella impunidad, pues no, me muero la pena, no. ¿Por qué? Un argumento que nosotros los progresos llamamos de autoridad, o sea, como quien dice, veamos a ver qué dice el Papa. Aquí el Papa, ¿quién es? Es una señora besuda, se escribe con B larga, besouda, ponerse, besouda. Esa señora es la fiscal ante la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. No quiero poner un técnico. Total, esa es la señora que nos la podría montar a nivel internacional, para que si la vemos en el último año, claro, esa es la única persona del mundo, la única del mundo que podría decir, uy, eso lo hicieron en Colombia, no sirvió para nada. Eso lo hicieron en Colombia, ¿qué va? Que nos cojan a todos porque allá hay impunidad. Bueno, pues esa señora la semana pasada y le quitó el caballito de batalla a la Comisión, dijo que estos acuerdos estaban conformes al derecho internacional, al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Entonces, nada, y qué es lo que dicen ellos, como no les buscan a hacer que no hay impunidad, pero están pegando de cualquier fuesecita, como en todo lo que han dicho aquí, de cualquier fuesecita para decir que no, que eso no fue lo que dijo. No, pues por favor, si eso no fue lo que dijo, yo no hay impunidad, lo que digo, pero lo dije expresamente, busquen ustedes documentos. Entonces, eso es lo que yo llamo el argumento de autoridad, habló el Papa. ¿Quién es el Papa aquí en este caso? Esa señora, que es una negra ugandesa, de Uganda. Y ella fue la que dijo, sacó un comunicado que lo puede mostrar. Pero no es tanto por el argumento de autoridad que uno se debe mover en la vida, porque esto le ilustra a uno y uno dice, hombre, si los sabios dicen esto, pues hay que creerle, es que no solamente esta señora, es que lo ha dicho Obama, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho la Comunidad Europea, lo ha dicho todos los países del mundo. Que esto, ustedes creen que hubiera apoyo internacional, que eso es mucho, muchas gracias a la señora Ministra de Relaciones. Por favor, tiene un aplauso para ella. Y espero decir, mucho del acuerdo internacional que ha tenido este acuerdo y estos acuerdos, se deben a la labor que ya ha hecho a nivel internacional, con su inteligencia, con su cultura, con su ecuanimidad, porque le bendimos al mundo entero estos acuerdos. Pero quienes dicen que no, pues el presidente Uribe y el procurado, que no. Esto no pasa, hombre, ni que fueran Bobo, Obama, Merkel, la canciller alemana, los países latinoamericanos, por favor, ustedes creen que los gritos se van a poner a apoyar un proyecto de paz que no sea bendible, que no pueda pasar, pues no lo aprobarían. Entonces lo están aprobando. Pero además de todo, les digo, todos los guerrilleros y todos los que participaron en el conflicto armado interno colombiano, van a ser juzgados y sentenciados aquí por las jurisdicciones que están para la paz. Que lo que exige el Estatuto de Roma es que haya, uno, investigación, claro, investiguen. Dos, que haya juicio. Y tres, que haya sanción. Esos tres requisitos se cumplen perfectamente en la justicia transicional que nosotros elaboramos, entre otras, de común acuerdo, justicia negociada. Porque la justicia transicional tiene una característica, a diferencia de la justicia de todos los días, de la urinaria, es que esa justicia transicional lo que permite es equilibrar paz, que es el deseo de paz, porque la justicia transicional solo opera cuando hay una violación sistemática de derechos humanos en un país, que es lo que hemos vivido nosotros, si no, no habría ocho millones y pico de víctimas. Cuando haya violación sistemática de derechos humanos, ¿qué es lo que pasa? Tiene la justicia transicional, que lo primero, obvio, y con eso deshecho mundo de crítica, es que no fue el igualito al ordenante, pues porque si no, no tenía justicia transicional. Y esa justicia transicional, ¿qué es lo que hace? Ayudar a salir del conflicto, ¿cómo? Equilibrando paz, que es el deseo, el imperativo ético que yo les hablaba, el condenando, equilibrando paz con justicia. Antes se podía hacer solo paz y no justicia, por ejemplo, el N19, aquí ya no es buen nivel día. Por eso es que todos van a tener sanción. ¿Y de qué va a depender la sanción? De algo que le conviene al país y que le conviene a las víctimas de la verdad. Si Timochenko, cualquier guerrillero, o un general, o un empresario, dice la verdad por crímenes de lesa humanidad, perdón, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales en comparte, ejecuciones estadounidarias, un mundo de delitos que no se van a administrar. Entonces hay que abrir la sanción. Si no digan una verdad, ¿verdad que se va a confrontar con toda la inteligencia que tiene el Estado hace 50 años en todas las investigaciones que tiene? Se va a confrontar con eso y van a decir, usted no dijo la verdad. Se va, entonces, hasta 20 años de cárcel. Usted sí dijo la verdad. Se va de sanción de restricciones de la libertad entre 5 y 8 años a un pueblito, ni siquiera un pueblito, ni siquiera una vereda, a un pedacito de una vereda y ni siquiera al lado de la vereda, si no ha dejado la vereda. Y en ese pueblito que van a tener que tener, no van a rascarse la barriga ni ponerse a asociarse, va a tener que haber de minado, va a tener que haber sustitución de cultivo, va a tener que ayudar a la infraestructura, va a tener que ayudar a hacer el trabajo para la comunidad y para el pueblo. Entonces, que no se venga a decir. Que no se venga a decir que aquí hay dificultad. Y lo vuelvo a decir, no solo porque lo venimos sosteniendo, nosotros, que sí no entiendo este texto hace muchos años, sino porque ya habló el Papa, el problema me calla la boca todo el mundo. Bueno, el segundo, el tercer tema, que se dice aquí que no, es que la guerrilla va a seguir haciendo de la suya. Uy, es que eso no va a decir, es que se dicen tantas cosas, perdón. ¿No oyeron que es que es algo que le habían participado la firma en el decreto? Y ellos le dijeron que, uy, que Iván Márquez, él debió haber firmado a Iván Márquez. Entonces, ¿cómo se iban a ver que Iván Márquez, que no Iván Márquez, porque eso es su área? ¿Cómo se iban a decir cuál era la cédula? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que no valía? Que eso era porque estaban haciendo trampas, ¿me entienden? Para engañar a todo el mundo, porque Martín Márquez, ¿cómo no sirve? Por favor, es que eso lo tienen, los noruegos tienen las cédulas y la identificación de toda gente. Pero bueno, Martín es esa esquizofrenia que a veces se mete a la producción para decir realmente mentiras y sandesias. Pero lo que yo quiero decir es que, se dice, que la guerrilla pueda seguir haciendo lo que quiera, seguir haciendo narcotráfico, secuestrando, guardando las armas y empezándolas a utilizar. Pues no, que fuera la pena que no. No es que uno diga que eso no pueda pasar, claro. Algún guerrillero a través se puede decir, no, no es 10. Por ejemplo, lo que estamos hablando es que le vende el dinero. Yo me hago una equidad de narcotráfico, listo. El que quiera quedarse narcotráfico, le va a caer todo el peso de la ley. Porque eso no va a entrar en los aportes de paz. Entonces terminará o muerto o encarcelado y cero justicia transicional para él. Porque hay un compromiso de todo lo que me dice el aporto de paz, que es muy importante, la no repetición. Eso es fundamental. No repetición. Si usted viene para acá en el último chenco, usted sabe que no puede volver a secuestrar. Y si usted viene a secuestrar, a extorsionar, a vacunar, usted sale de los beneficios de la justicia transicional. Entonces no es que esto le vaya a volver, pues que ellos pueden hacer lo que quieran, porque eso no es. Además, eso es como pensar en su infección, sino de mala fe, y eso es lo que vale. Bueno. No, yo creo que eso es como lo que decía. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí contándoles a ustedes y después de hablar de los doctores, no queda como medio, es complicado. Así que el doctor no es que se preparen. Después de usted lloría a Juan Carlos, es complicado llegarles a ustedes. Y de verdad que muchas gracias, porque creo que la manera como Juan Carlos transmite el mensaje es la mejor manera para llegarle a la mente. Miren, esto, yo estoy convencida que más que los acuerdos, de más que le expliquen a uno cada punto del acuerdo, la oportunidad que tiene Colombia es tan, tan grande de hacer un cambio y de vivir en paz, donde todos vamos a tener la oportunidad de tener una vida mejor, de tener una vida más justa, de tener una vida mucho más equitativa, es indudable. Yo creo que si esto de que es el punto 3.4, el párrafo 3, dice, no, aquí vamos a vivir en paz, y este país va a ser para que todos podamos vivir en paz. Entonces, eso de las explicaciones a veces me parece que la oposición en donde se sienta a leer el párrafo, el artículo, el renglón para ver en dónde es que logra tener una contradicción, la verdad, piensen de verdad a corazón, esto es el gran cambio de economía. Voy a empezarles con el tema de mi experiencia en La Habana. El presidente hace un año y medio me pidió que acompañara al equipo de negociadores de La Habana, había una gran mujer que se venía porque se iba a candidatizar a la gobernación del Chocó. Mi gente me entería y quería tener una mujer adicional, ya había otra mujer, María Paulina Primero, hoy vicefiscal general de la nación, quien estuvo tres años largos allá en La Habana también en esta negociación. Y fue, yo les puedo decir, tal vez la experiencia más enriquecedora que yo he tenido en mi vida. Uno está muy sentado y pensar que todos los esfuerzos que uno haga para poder convencer a unas personas de que tenemos que poder vivir en un país distinto, en un país mejor, pues es de verdad muy gratificante. Y esto es un tema que Juan Carlos lo decía al principio de su intervención, y yo estoy convencida de eso. Los colombianos por la violencia nos volvimos duros, nos volvimos duros del alma y del corazón. Somos vengativos, somos gozos duros con el mal ajeno, no le importa que al vecino le vaya bien, no tiene interés en las cosas buenas, es individualista. El conflicto nos llevó a un estado del alma que tenemos que lograr cambiar. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. Y eso es parte del no tangible del postconflicto. Así como el postconflicto es que tenemos que cambiar el campo, tenemos que cambiar la democracia de este país, tenemos que tener una democracia más participativa, y tenemos que hacer una cantidad de cosas que nos dicen los acuerdos, en lo intangible tenemos que cambiar todos, el alma. Tenemos que volvernos sensibles, tenemos que volvernos compasivos, tenemos que volvernos mucho más femeninos en los sentimientos. La violencia, las guerras, todos esos sentimientos de verdad, me da pena que con los señores, pero más masculinos, aquí este país necesita volverse más sensible, ayudar a los demás, no solo pensar en el mundo, sino pensar en el bien colectivo. Es que si a toda soledad le va bien, si a soledad le va bien, a cada uno de sus habitantes le va bien, y uno no puede pensar en, yo aquí en qué voy, me sirvo o no me sirve, si no me sirve a mí, entonces chau, no, acá tenemos que lograr pensar como país. Y eso es algo fundamental que todos tenemos que aportar, cuando uno se sienta con la brocha y dice, ¿y yo qué puedo hacer con la paz? Eso. Yo puedo cambiar lo que yo siento por dentro, porque además lo de adentro se refiere a lo que pasa afuera. Así que creo que tenemos todos una gran responsabilidad en eso. Y yo les digo que uno siente que el país cuando oye tanta crítica y todo es tan individualista, pensando tanto en lo que pasó y no en el porvenir. Tenemos que pensar en lo que viene, tenemos que pensar en los hijos, en el país que le vamos a ganar a esos hijos, a esos nietos. Ya nosotros sufrimos y vivimos algo muy difícil como sociedad. Yo, pues, los años que tengo han sido los años de conflicto, mamá ha sufrido nada distinto. Y digamos que estoy feliz de poder vivir, como me hizo un amigo mío, me quedan unas 20 semanas altas todavía. Y qué bueno vivir en paz. Pero lo importante es lo que viene para las generaciones que vienen. Y yo creo que en eso, cada uno de nosotros tiene que pensar en eso. Y de acuerdo, además, a mí que me toca el tema internacional, y le agradezco a doctor Juan Carlos las flores que chocó. El mundo entero está pendiente de la paz en Colombia. Años, yo llevo seis años en el sur, seis años en que cada vez se preguntan cuándo va a haber paz en Colombia para poder ir, para poder invertir, para poder tener mejores relaciones, para poder ir a hacer empresa, para poder generar empleo. Y siempre esperando a que en este país no vaya a cumplir. Y por fin, llegó el momento, las oportunidades van a ser inmensas, inmensas. Ahora sí les digo que para el 26, para la firma, ya han firmado 14 presidentes. Eso es mucho. Y luego a una región, a una región que quiere que a Colombia le vaya bien, porque a Colombia le va bien, a muchos de los países de la región que les va bien. Así que en el tema internacional, yo les puedo decir que el convencimiento de la paz, que no entienden cómo hay gente que puede pensar y decirle no a la paz. Porque no es no al previsito por decirle no a Santos. Santos vive, todos son pasajeros. Aquí estamos votando por el país, por el futuro, por una mejor Colombia. Aquí no estamos votando, pero ni le gusta a uno Santos, o no le gusta, le puede gustar. Pero hay que pensar en el país, en la paz, en el país que le vamos a pagar a los políticos. Y una de las cosas que tiene este acuerdo, que es fundamental, es que no solamente el que deje las armas y que vayan a la justicia transicional que ha explicado el doctor Renato, sino que vamos a mirar las causas que hicieron que ese conflicto se prolongara como se prolongó. Y eso es el punto principal del campo, de cómo el campo de este país tiene que transformarse, cómo el Estado le tiene que llegar realmente al campo, y ahí todos los vamos a ver beneficiados. Esto no es un beneficio para las FARC, esto es un beneficio absolutamente para todo el campo colombiano. Y en eso creo que es la gran, gran oportunidad, como el gran reto que tenemos, es poder tener un campo competitivo, alimentos necesitan todos los países del mundo, los chinos buscan alimentos, los niños buscan alimentos, todos los países buscan alimentos y Colombia realmente es una despensa y eso es lo que tenemos que convertir al campo colombiano. Y eso viene en los acuerdos. El tema de las víctimas como centro de todo este acuerdo, yo estoy convencida de que hay muy pocos colombianos, muy pocos, que no hayan sido víctimas del conflicto en menor o mayor medida. Todos, todos de alguna manera lo hemos sufrido. Pero también he visto y lo que pasó es que las víctimas son las que más quieren la paz, las que más quieren cambiar. Y en eso, por eso la reparación y la no repetición son dos cosas fundamentales de este acuerdo pensando en las víctimas. Y yo sé que para muchos cuando dices me mataron a mi mamá, me secuestraron, me mataron a mi papá, es muy difícil, pero hay que pensar en el maríz que viene, en las generaciones que viene. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Marquina, y uno va a poder estar tranquilo de que los acuerdos se van a cumplir, porque uno puede decir, ahí otra vez el Estado va a empezar a cumplir, que es lo que siempre ha pasado. Para eso la comunidad internacional va a estar presente. Las Naciones Unidas van a estar en la demasión de las armas, en el CESESFU, pero también van a estar mirando y verificando la reincorporación y que se cumplan los acuerdos. Y eso es muy importante. Vamos a tener el acompañamiento internacional para que las cosas se den. Desde el punto de vista técnico y también con recursos. Recursos que hoy ante el Estado colombiano tienen que poner en su gran proporción, pero que también van a venir de la comunidad internacional, porque creen en este acuerdo, porque creen en la sanidad con que Colombia ha llevado a cabo este acuerdo y porque son convencidos, pero la estamos jugando, estamos transformando este país. Y eso es lo que yo quiero dejarles como último mensaje. Multipliquen ese sí que tiene solidaridad. Tráiganse al amigo que lo crezca, es la transformación del país. Cada uno que dice solidaridad dice sí, vaya, consíganse el que está diciendo que no. Porque tenemos que ganar contundentemente. Este sí tiene que ser inmensamente grande. Y lo felicito acá, de por este pueblo tan propaz. La verdad me alegro, mucho me alegro que el vicepresidente de la Margarida de la mañana tenga mañana, que igualmente sea así de pro sí, es lo que necesitamos. Y de verdad que muchas gracias y esperamos que tengamos un buen momento. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a los gobernadores, alcalde, por la invitación. Muy contento de ver tanta gente con la camiseta de sí. Porque eso muestra una realidad y es que el proceso de paz se ha hecho en beneficio de un grupo que me lleva. El proceso de paz se ha hecho en beneficio de todos los colombianos. firmar la paz trae muchos beneficios. El primero, no más violencia. Es muy difícil encontrar un colombiano que no tenga un familiar, un amigo, un conocido que no haya sido víctima de la violencia. Ya sumamos más de 8 millones de víctimas de este conflicto armado y el proceso de paz trae como primer gran beneficio no poner más víctimas en esta guerra. Tenemos el deber de parar esta aspiración de violencia. Tenemos el deber de no dejarle un legado de violencia a las culturas generadoras. Pero además, todos los acuerdos que se han hecho en La Habana terminan llevando beneficios a la totalidad del pueblo colombiano. Todo el acuerdo sobre reforma rural integral supone beneficios para las familias y las personas que han sufrido por la violencia que no ha permitido a la violencia que sus regiones se desarrollen, que les han disminuido sus posibilidades que los han privado de oportunidades de educación, de acceso a la salud. Todo el primer punto está orientado a favorecer a las regiones cuando quedan con la violencia. Es un beneficio para los ciudadanos. El punto segundo también nos beneficia a todos porque no solamente da garantías para el ejercicio de la política, da garantías para el ejercicio de la oposición, sino que ahora hay muchos mecanismos de participación democrática para que todos los habitantes podamos pronunciarnos sobre lo que queremos a nuestras regiones, sobre lo que queremos a nuestro país. En el tema del narcotráfico, lo que está acordado en La Habana también nos beneficia a todos porque se ha hecho una distinción entre lo que son las grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que van a ser perseguidas duramente por el Estado colombiano y los consumidores de drogas que merecen una atención prioritaria desde el punto de vista de la salud. No más persecución criminal a los consumidores de drogas y también un tratamiento distinto, diferencial para los pequeños cultivadores de plantas a partir de las cuales se elaboran drogas de uso ilícito porque ellos necesitan mejores oportunidades para desarrollar sus actividades en el campo, mejores oportunidades para conseguir ingresos. Todo esto está previsto también en el punto cuatro de los acuerdos de paz. Los programas de sustitución de cultivos ilícitos con una intervención muy completa se estaba para llevar salud, para llevar educación, para llevar vivienda, para mejorar la área de comunicación con la región. De esta manera que todos los acuerdos de paz no están construidos no están diseñados en beneficio del grupo guerrillero son acuerdos de paz que están diseñados en beneficio de toda la comunidad todos vamos a ganar con este proceso de paz no solamente en disminución de las víctimas por cuenta de la violencia sino en todos los beneficios que puede darle estado la defensa lista de salud de educación de vivienda y de oportunidades para tener mejores ingresos. Todo esto se ha buscado y se ha conseguido en otros procesos de paz alrededor del mundo y todo esto se ha conseguido prácticamente a cambio de una sola cosa y es que las personas cuenten la verdad. El proceso más más emblemático que ha habido en la historia reciente es el de Sudáfrica y todos estos beneficios se consiguieron sin aplicación de mecanismos de justicia. Lo único que se exigió en el Sudáfrica a cambio de parada de violencia es que las personas contaran la verdad de todo lo que habían hecho durante los años de los Estados Unidos. Y ese fue y sigue siendo un modelo de proceso de paz a nivel mundial en el Sudáfrica. Nosotros hemos ido más lejos que eso. Por primera vez en un proceso de paz en la historia se ha incluido un componente de justicia. no basta en Colombia con que las personas cuenten la verdad sobre lo que hicieron en estos años del conflicto armado. Tienen que acudir a la justicia. Van a ser investigadas. Van a ser juzgadas. Los que sean encontrados responsables van a cumplir sanciones que están previstas en los acuerdos de paz. De tal manera que como decía el doctor de Dado no va a haber impunidad. eso va a ser un referente en el futuro a nivel internacional de procesos de paz. Porque por primera vez incorporamos el componente de justicia en un acuerdo de paz a nivel internacional. Es verdad que todos los que hemos sufrido con la violencia queremos que se haga justicia. y se va de justicia y se van a aplicar sanciones pero también es nuestra dignidad hacia el futuro como decía la cancillería nosotros no podemos dejarle a las futuras generaciones un país violento y para eso es muy importante no vivir con rencores despojarse despojarse un cánico de venganza todos y cada uno de ustedes todos necesitamos en los que se han sido interiores ser capaces de perdonar de no pedir venganza de no ser rencorosos como te ha ocurrido y de pensar hacia el futuro de pensar en las nuevas generaciones el voto por el no es un voto por el pasado el voto por el sí es un voto por el futuro muchas gracias y ahora Soledad tiene un pequeño regalo para cada uno de ustedes en agradecimiento cuando les doy las preguntas y una curiosidad muy importante para el doctor Henao Rosina Jiménez de la comunidad Osiris Jiménez de la comunidad o acá tú le entregaste el diploma de psicología en la Universidad de Senado y hoy que ella quiera los que entrega de un presente de nuestra voluntad de la historia la primera pregunta viene por parte de la Fundación Reconciliar ellos preguntan ¿por qué a las personas que van a salir de la guerrilla se les va a pagar una mensualidad mientras que nosotros de la Fundación Civil estamos buscando empleo y no hemos recibido todavía el incentivo de parte del gobierno una vez terminado cese la primera parte de implementación de la Guardia de Paz que cesen los funcibles que no vayan más ataques necesitamos un tiempo para garantizar la transición de hombres que han estado dedicados al comparte durante los últimos años a la vida y sociedad ese tránsito tiene que hacerse en un periodo de la región exporto de dinero y supone ayudar económicamente a las personas que se desmovilizan con una remuneración en el cual igual al 90% del salario de México le dio a que le hagan a su accidente durante dos años que es lo que les va a permitir subsistir lo que han pedido durante el cual les estaba a apoyar a estas personas y a las familias en la generación de empleo para ellos en la generación de empleo para las familias en la puesta funcionamiento de proyectos productivos que les permitan vivir a futuro entonces la razón con la cual las personas van a tener durante unos pocos meses un apoyo económico es precisamente para permitirles hacer el tránsito de su paso con la humedilla con la violencia armada a la sociedad es verdad que si se dice sí a la paz el gobierno entrega el país a la rique no mire esa es parte de todas las mentiras que se han hecho las zonas veredales transitorias se llama transitorias porque duran solamente 180 días se terminan una vez se acabe la dejación de la cama debe decir el día 180 se acaba esa zona en veredales la guerrilla ya no va a estar en ninguna de esas zonas hacia donde van van a estar en donde está la comunidad en territorios donde por muchos años ellos han estado donde muy seguramente van a poder beneficiarse de los proyectos que el gobierno va a hacer pero el gobierno va a hacer los proyectos para ellos el gobierno va a hacer proyectos para regiones que han sido afectadas por el conflicto y que no han podido desarrollarse como deberían desarrollarse porque no han podido llegar con carreteras con servicios públicos con vivienda pero las zonas donde van a estar estas transitorias en seis meses se acaban estamos diciendo además que son 22 zonas en todo el país y hasta ahí eso es todo donde ellos van a estar en esa temporalmente después van a vivir en cualquier parte en donde estén sus familias en donde ellos se quieran quedar donde se desarrollen proyectos y puedan hacerse beneficiar eso es eso es Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué le decimos que sí? Les voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué precios tiene la vida de un ser humano? ¿Qué precios tiene la vida de un colombiano? Como nosotros, ustedes se habrán respondido que no tiene precios. Y esa es la razón, sin importar cuánto tiempo y cuánto dinero se pierda en el proceso de paz. Si se salva la vida de un solo colombiano, si se logra callar, en cambio, solo un solo colombiano, a la hora de la venta. La pregunta que hemos preguntado es, ¿qué raqueta sustituirán en el posto frito para garantizar la reparación de la mente vínima? ¿Para el doctor? Y esa reparación se va a hacer en buena parte por las personas que han participado en el conflicto armado. Las personas que reciban una sanción como autores de los delitos ocurridos durante estos años del conflicto armado no solamente van a tener que cumplir una pena que les va a restringir su libertad de movimiento, sino que además están obligados, obligados a desarrollar labores, trabajos físicos en favor de las vínimas y en favor de la comunidad, lo que son como una primera forma de reparación de las vínimas con los servicios cautados. Pero además se estaba venido implementando, poniendo en funcionamiento, con leyes orientadas, a garantizar las iniciativas de las vínimas del conflicto armado que han permitido a esas alturas la reparación de un gran número de vínimas por parte del Estado y que van a permitir en el futuro que van a dar las iniciativas a todos y en el que de una u otra manera van a ser un estado afectado en el mundo. Muchas gracias. Con esta intervención, por el ayudado de este acto pedálogo y con los imágenes, agradecer a la rectora de distribución, a ustedes le den un buen aplauso para la rectora de Cielo. Y aprovechando el espacio, ministra, esta es una de las instituciones técnicas administrativas más importantes de la región, que es la pública de la radiación en la región de la universidad y en el consejo que usted recibe, es contado por estudiantes en los talleres que están aquí en la constitución. Un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Alcalde.